Primero, tú tienes que creer en lo que estás haciendo y entusiasmarte. Y cuando te entusiasmas, el entusiasmo es contagioso. Contagias a otra gente y a la gente le gusta estar en un hogar vivo. Hola, este es el pastor Eric Rivas de la Iglesia Nueva Vida de la ciudad de Pomona, California. El tema que queremos tratar hoy es ¿Cómo podemos ayudar nosotros personalmente a la Iglesia a crecer? Yo creo que el crecimiento es inevitable. Todo lo que está vivo crece. La Iglesia está viva. La Iglesia va a crecer. Toda Iglesia del Señor crece. La pregunta aquí que debemos nosotros contestar es esta. ¿Podemos nosotros mantener el crecimiento que el Señor va a mandar a la Iglesia? Y para hacer eso creo que nosotros debemos estar saludables. Saludables y no solamente saludables, sino que comprometidos y entusiasmados acerca de nuestra Iglesia. Creo que esa es la clave. Si mantenemos ese entusiasmo, entonces vamos a poder mantener el crecimiento. Entonces aquí el crecimiento no es el enfoque, sino que el enfoque es cómo estamos nosotros. Cómo nos sentimos nosotros acerca de nuestra Iglesia. Entre más entusiasmados estamos acerca de nuestra Iglesia, más vamos a poder retener y mantener el crecimiento. Entonces quiero darles hoy cuatro maneras de entusiasmarnos con nuestra Iglesia local. Primero, para mantener ese entusiasmo tenemos que asistir fielmente a cada reunión, a cada evento. Entre más faltas, más te desconectas. Y entre más te desconectas, menos entusiasmo sentirás acerca de tu Iglesia. Número dos, trae un amigo, un invitado a la Iglesia. Salmo 142 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Traer gente a la Iglesia causa una alegría tremenda. Entonces, si nosotros queremos mantener el crecimiento, preservar el crecimiento que Dios va a mandar a la Iglesia, que Dios ha prometido a la Iglesia. Entonces tenemos que entusiasmarnos y ese entusiasmo lo mantenemos fresco y mantenemos esa energía cuando nosotros traemos a un invitado a la Iglesia. Y qué maravilloso es cuando el Señor salva a alguien que nosotros hemos traído. No hay gozo como ese. La Biblia dice de que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Entonces, si hay gozo en el cielo, imagínate cuánto gozo no va a haber en nuestros corazones de saber, hey, yo traje a esa persona a los caminos del Señor. Yo les enseñé un estudio bíblico. Yo los disipulé. Porque no solamente se trata de traer a un invitado y luego ignorarlo, dejarlo, abandonarlo. Ya cuando lo traes, ese es el primer paso. Pero cuando lo traes y él empieza a sentir la presencia de Dios y el Señor lo salva, se bautiza, el Señor lo llena con su Espíritu Santo. Entonces el trabajo apenas ha comenzado. Ahora hay que disipularlo. No hay que dejarlo. Entonces trae un amigo, un amigo, un invitado a la iglesia y eso va a mantener tu entusiasmo siempre, siempre activo. Y cuando traemos un invitado a la iglesia, miramos la iglesia diferente porque queremos que otra gente también le dé atención a nuestro invitado. Entonces nosotros servimos como un animador para otros y le recordamos a otros, hey, no ignoremos a los invitados. Ayúdame, por favor, con esta persona. Entonces servimos nosotros como un catalizador. O sea que nosotros mismos empezamos a aprender a encender el fuego en la iglesia. Y ya cuando menos percatamos, el fuego se ha propagado y toda la iglesia está emocionada y toda la iglesia está en fuego. Entonces cuando la iglesia está entusiasmada, es fácil que Dios mande crecimiento. Entonces el crecimiento comienza conmigo, comienza con nosotros. Número tres, siembra en tu iglesia. Si queremos mantener ese entusiasmo, debemos de sembrar en nuestra iglesia. El Salmo 126 5 dice los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces tenemos que sembrar nosotros. Y la pregunta es que puedo sembrar, pastor? Bueno, tú puedes sembrar tiempo. Tenemos una semilla poderosa de tiempo. Podemos sembrar finanzas. Podemos sembrar servicio, evangelismo. Podemos dar de nuestro talento, de nuestra energía, de todo lo que nosotros poseemos. Un tremendo arsenal de cosas que ya Dios nos ha dado. No tenemos que ir a buscar allá afuera para ver qué puedo hacer para Dios. No, miremos en nosotros y hagamos un inventario de lo que ya tenemos. Podemos dar ánimo, podemos dar una palabra, podemos dar una sonrisa, podemos dar un estudio, podemos dar amistad, podemos dar compañía, podemos dar de nuestro tiempo. O sea, un montón de cosas que Dios ya nos dio, las cuales nada más nosotros tenemos que activarlas, sembrarlas. Y cuando las sembramos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, entonces empezamos a cegar y empezamos a recibir de ese gozo, ese regocijo y nuestro entusiasmo sube. Entonces, hablo del entusiasmo porque a nadie le gusta ir a un lugar donde la gente no esté entusiasmada. ¿Verdad? Primero tú tienes que creer en lo que estás haciendo y entusiasmarte. Y cuando te entusiasmas, el entusiasmo es contagioso. Contagias a otra gente y a la gente le gusta estar en un hogar vivo. A nadie, nadie quiere ir a un lugar muerto donde todo el mundo, el que está predicando está todo muerto y no cree en lo que está haciendo. Los que están recibiendo no creen en lo que están haciendo. Los sugieres tampoco y no les importa. No, tenemos entre más entusiasmados estamos y si yo como visitante llego, yo digo Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Yo quiero de eso que ellos tienen. Dámelo por favor. Entonces, de esa manera, con una actitud entusiasta, con un ambiente entusiasta, con un ambiente dinámico, es como nosotros vamos a poder preservar y mantener el crecimiento que el Señor va a dar y ha prometido a la iglesia. Y número cuatro, ¿cómo mantienes ese entusiasmo con tu iglesia? Reconociendo que los problemas no son únicos a tu iglesia. Muchas veces nuestro entusiasmo baja, nuestro ánimo baja y entra la duda porque miramos problemas en la iglesia. Y decimos, ¿qué está pasando en mi iglesia? Pero tú debes reconocer que los problemas no son únicos a tu iglesia. En toda iglesia hay problemas. En toda familia hay problemas. En toda compañía hay problemas. En todo trabajo, en toda escuela, en todo círculo de amistad hay problemas. Los problemas son comunes en la humanidad. ¿Saben por qué hay problemas? Porque yo estoy en la iglesia. ¿Sabes por qué hay problemas? Porque ustedes están en la iglesia. Entonces, no hay iglesia perfecta. En toda iglesia hay problemas. Y en toda iglesia, la gente se va. Y la gente viene. Entonces, tenemos que nosotros reconocer eso. Entonces, si unos se van, esto le pasa a toda iglesia. Si unos vienen, hey, esto le pasa a toda iglesia. Somos gente normal. Pero que eso no baje nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra energía, nuestra pasión para nuestra iglesia local. Entonces, creo que el crecimiento es inevitable. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros, con nuestro entusiasmo, mantener el crecimiento, preservarlo? O con nuestra falta de entusiasmo, yo creo que también podemos dejar que se disipe y que se nos vaya de las manos. Gracias por mirar este video. Espero te haya bendecido. Por favor, hay cuatro cosas que quiero que hagas. Compártelo. Suscríbete. Mándame tus comentarios. Y hay otra cosa. Hoy dale like. Sí, por favor. La próxima semana, alguien me mandó una pregunta que queremos contestar, que es bien importante. Puede un cristiano tener una profesión que muchas veces se ve como que puede comprometer nuestros valores cristianos, como por ejemplo, pertenecer al ejército, ser policía. Esas cosas que, por ejemplo, un policía requiere que muchas veces te defiendas y puedes hasta quitarle la vida a alguien. Entonces, puede un cristiano todavía ser cristiano y tener esa clase de profesión. Por favor, sintonizanos. Que el Señor te bendiga. Gracias.